Música Felina, pesa y hermosa No me nieve su armonía Dame con su melodía Una inspiración graciosa No me nieve su armonía A un alma batida y silice Tengo un padre y como existe Tengo un padre y como existe Cantar le pierdo mi amor Cuando se los me llevaste Cuando me has dado la vida Hermosa madre querida De cariño apretada Amorosa apretada En aquella edad temprana Para contemplar mañana Lleno de pena y tristeza Música Sobre tu negra cabeza Sobre tu negra cabeza Por fin la primera casa Música Pobre padre total La ley Si a chesca Pobre百ada Culpable sea es la vida Sin la vida De ser dolor sin medida A que pienses en tu bebé Tu encabias mi niñez Me ha dado tu vida y calor, me besaste con armo, en la flor de mi existencia, hizo con mi diferencia, hizo con mi diferencia, solo sentado dolor. Gracias por ver el video.